Vamos a saludar a Magdalena Galifian, que es la directora del RUAGA, del Registro de Adopción. Con ella vamos a conversar en esta mañana de martes. Magdalena, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, la llamada tiene en realidad motivo que a raíz de alguna información nacional donde se analizan números, la misma indica que ha descendido la cantidad de personas anotadas en los registros de adopción. Y la idea es trasladar los números aquí a Santa Fe para saber cómo estamos y qué sucede en Santa Fe y si los números justamente de la provincia van en consonancia con lo que ocurre a nivel nacional. Sí, veíamos esa noticia que reportaba sobre todo lo que sucede en el registro de la provincia de Buenos Aires, más numeroso del país, y luego el director a nivel nacional comentaba los números que ellos registran de toda la información que los registros locales vamos volcando a nivel nacional. nosotros estuvimos haciendo una mirada de nuestros números en los últimos tiempos que nos estamos preocupando mucho por poder llevar este tipo de registros porque nos sirve para ver a dónde tenemos que apuntar a reforzar el trabajo y por suerte en la provincia de Santa Fe esa tendencia no se muestra. nosotros pudimos ver que en el año 2019, es decir, antes que comience esta gestión, hubo 169 entre personas y parejas que presentaron su solicitud de inscripción. En el año 2020, a pesar de que solamente hubo seis meses netos de apertura del registro porque desde el 15 de marzo hasta el 1 de septiembre se produjo ese parate que fue general a raíz de la pandemia y a pesar de eso tuvimos 109 personas y parejas que presentaron su solicitud de inscripción. En el año 2021 el crecimiento fue significativo, o sea, todo ese, tal vez ese acumulado del 2020 de personas con interés en adoptar que no pudieron concretarlo por diferentes cuestiones que no solo tienen que ver con el hecho de que estuviera cerrada la inscripción, sino que también, bueno, la situación de pandemia plantea que uno repiense algunas decisiones tan importantes como esta, pero bueno, el 2021 fue un año de crecimiento de cantidad de solicitudes de inscripción porque fueron 272 las recibidas. Bien. En lo que va de este año ya hay 62 personas, parejas, que han presentado su solicitud de registración y que en este momento se encuentran en esta etapa de evaluación. Esto, bueno, es un número muy interesante y que nos da esta buena perspectiva de seguir creciendo como registro, pero igualmente, y también retomando otra de las informaciones que venían reportadas a nivel nacional y en provincia de Buenos Aires, aquí también vemos esa necesidad de crecer en inscriptos que tengan una disponibilidad activa más alta. Es decir, que se inscriban con ese deseo de recibir a chicos más grandes. Hoy ahí tenemos un déficit importante. Ayer, bueno, relevábamos un poquito los números actualizados que van cambiando día a día, pero hay 39 adolescentes en la provincia que están a la espera de una familia, algunos que están hace mucho tiempo a la espera de una familia, es decir, ya declarados en situación de adoptabilidad hace un año, dos o más, y que algunos han pasado por algún proceso de vinculación, es decir, se intentó un comienzo de vinculación con algún grupo familiar por adopción y este fracasó. En otros casos hemos llegado hasta la instancia de convocatorias públicas esperando adoptantes para ellos, es decir, convocando a nivel nacional a todos aquellos que quieran recibirlos como hijos y estamos todavía sin posibilidad de dar respuesta. O sea que esa brecha que se da entre cantidad de inscriptos, que por suerte no ha descendido, pero disponibilidades adoptivas, sigue siendo importante. Usted sabe que justamente le iba a preguntar eso, ¿no? Porque por allí, cuando se presentan algunas dificultades en la adopción, le iba a preguntar las más comunes cuáles son. ¿Tienen que ver con la edad? Es decir, la gente, de pronto, aquellos que quieren adoptar prefieren los bebés antes que los niños que ya tienen determinada edad, por ejemplo, uno de ellos. ¿Tiene que ver con algún mito que la gente diga, no, pero esto es muy burocrático, me anoto, después pasa demasiado tiempo, no termino ya con la adopción en sí? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, los tiempos de espera siempre lo decimos y que los tiempos de espera que más preocupan son los tiempos de los chicos, que están en instituciones o que están en algún grupo familiar alternativo a la espera de ser adoptados. Y esos tiempos de espera para los chicos más grandes son los que más se prolongan. Porque, bueno, las opciones, los deseos, las elecciones de las personas que se inscriben para adoptar siguen estando orientadas a los chicos más pequeños. Muchos aceptan grupos de hermanos, pero con un límite de 6, 7, 8 años, hay un 1% de quienes se inscriben que están dispuestos a recibir a chicos mayores de 10 años. Este es un porcentaje que se repite casi como una constante en todo el país. Entonces, ese contraste entre un número importante de inscriptos, pero con una disponibilidad activa baja, y un número importante de chicos y chicas adolescentes, o niños entre 11, 12 años, que están por encima de ese límite de la disponibilidad activa, esa es la brecha que tenemos que tratar de aportar. Es un trabajo complejo, porque uno entiende que aquellos que se inscriben para adoptar piensan en el niño pequeño, pero hay otro tipo de proyecto activo que pueden brindarle personas, parejas, que estén dispuestos a recibir a chicos que ya tienen una parte de su vida transitada, una historia, y que están esperando una familia. Que para ellos es la oportunidad de tener un nuevo camino. Sin dudas. ¿Y hay algún tiempo promedio que uno puede decir desde que comienza el trámite en el RUAG hasta que se concreta la adopción? ¿O depende de cada caso? Señalamos generalmente estas líneas para que se comprenda el tema de los tiempos. Si una persona, una pareja, se inscribe para adoptar a niños mayores de 10 años, los vamos a evaluar, los vamos a admitir, cuando estén dadas las condiciones, por supuesto, y los vamos a convocar inmediatamente. Porque así como te comentaba que hoy, al día de hoy, en la provincia, estamos buscando estas familias para chicos mayores de 13 años, además de todas las demás búsquedas, y que son 39 y es un número que puede crecer, nos encontramos con esta falta de aspirantes con estas disponibilidades activas. Entonces, cuando aparecen nuevos inscriptos con estas disponibilidades activas, los convocamos inmediatamente. Pero si tu deseo, tu proyecto activo es para adoptar a niños más pequeños, tenés que ser consciente de que hay cientos de parejas, de personas que están inscriptas antes que vos para estas mismas situaciones. Entonces, los tiempos de espera de tu proyecto activo van a ser más prolongados. Y no tiene que ver con burocracia, tiene que ver con niños que esperan familias y familias que esperan adoptar. Esa es la proporción que va a determinar los tiempos de espera. Y le hago una más. Si estás dispuesto a recibir a niños, aunque tengan alguna situación especial de salud, que sea un grupo de numerosos hermanos, que hayan superado esa brecha de los 10 años, estate seguro que vamos a evaluarte y si tu proyecto activo está en condiciones de ser admitido, te vamos a convocar inmediatamente porque hoy te necesitamos para que seas familia de estos chicos. Este es el mensaje que hay que transmitir para también derribar ese mito de que la adopción no se concreta por demoras burocráticas en los registros, sino que las demoras que hoy nosotros sufrimos dentro del registro son para poder dar respuesta por ausencia de aspirantes que quieran recibir a estos chicos que hoy están buscando familia. Se entiende. Y le hago una más para aquellos que de pronto quieren acceder al registro. ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, tenemos muy, muy próxima la apertura del segundo periodo de inscripción del año, que es el primero de junio. A partir de ese momento seguramente vamos a tener una nueva presencia en medios, pero ya ustedes iban mostrando algunas imágenes desde la página web, bueno, esto que mostraban, entrar en el botón Ruaga, que lo encuentran en el portal de la provincia, que se habilita siempre cuando se abren los periodos de inscripción, cliquean, los va a llevar a, les va a indicar cómo es el trámite, van a presentar una ficha de inscripción, que es una suerte de primer pasito para inscribirse, que lo van a mandar en cualquier día y horario dentro de ese periodo del 1 al 10 del mes, esa ficha que nos está mostrando ahí en imágenes, que tiene datos muy básicos, que no requiere ninguna documentación complementaria, y a partir de ahí los vamos a ir guiando en el trámite de inscripción. Esperamos a muchas familias que puedan dar respuesta a todas las situaciones, pero especialmente a las de estos chicos y chicas mayores de 10, 11, 12, 13 y hasta 17 años, están en toda la provincia esperando una familia autista. Magdalena, ha sido muy amable por este contacto con vos en Santa Fe, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes y nos seguimos viendo. Magdalena Galifian, la titular del Ruaga aquí en Santa Fe, dialogando con nosotros a las 7.23 de la mañana. Magdalena Galifian, la titular del Ruaga aquí en Santa Fe,